Él es diferente a todos Llorado en un cristal Ya no es tarde, no sé cómo hablarle No sé cómo hacer Él, 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 él Él, 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 él Es dulce y tierno, amor eterno Ganas de estar con él, 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 él Él, 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 él Suave sonrisa y tengo prisa Y miedo de estar con él Tiene en sus ojos la estrella que brilla más bien Tiene en sus manos la fuerza para luchar en él Es como el viento rebelde, violento Pero al final Él, 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 él Él, 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 él Es dulce y tierno, amor eterno Ganas de estar con él, 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 él Él, 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 él Suave sonrisa y tengo prisa Y ganas de estar con él Él, 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 él Tiene en sus ojos la estrella que brilla más Él, tiene en sus manos la fuerza para luchar Él, él, es como el viento rebelde, violento Pero al final Él, 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 él Hemos de tierno, amor eterno Ganas de estar con él, 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 él El, 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 es dulce y tierno, amor eterno, ganas de estar con él.